¡Suscríbete al canal! La actriz y cantante está emocionada con esta presentación, será una velada divertida, además de que en ella, Linda marca su regreso a los escenarios, para mí es un honor que ella esté, porque yo crecí con su música, dijo la cantautora. Seré una especie de madrina para Linda, apuntó Dulce María, quien también señaló que este concierto se tornará especial porque ha invitado a un grupo de amigas, de diferentes oficios a que canten un tema, ello con el fin de hacer un llamado a la equidad de género. La intérprete señaló que su nuevo disco, Origen, saldrá en breve, solo faltan algunos detalles. Destacó que algunos temas los escribió hace una década, otros tienen menos tiempo, la cuestión es que son piezas que tienen algo que decirle a su público. Por ello decidió aventurar sin no seguir ninguna moda en cuanto a géneros musicales. Es un disco muy honesto, pensado en expresar lo que siento y deseo, porque de eso se trata de comunicarme y no de solo vender. No sé si los temas lleguen a mucha o poca gente, lo cierto es que estoy satisfecha, apuntó. Destacó que está convencida de que debe seguir con sus sueños y no olvidarse de lo que desea. Creo que debo predicar con el ejemplo, y hacer lo que me gusta, y por ello este disco es tan personal. Los sueños y lo que deseas es lo que hay que hacer, porque la vida es corta, apuntó la Exo. ¡Suscríbete al canal!